El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, otorgó a la ex primera dama Banda Pignato el permiso para utilizar la imagen y el nombre comercial de Ciudad Mujer desde 2016. La autorización que incluso le permite a Pignato cederlo a terceros, tanto dentro como fuera del país, se estableció bajo el Acuerdo Ejecutivo Nº 329 del 20 de junio de 2016, en el que el presidente Serén cedió la explotación de la imagen y el nombre comercial del proyecto gubernamental a Pignato. Ante dicha concesión, especialistas consideran que se podría interpretar como un error ético y que el gesto puede prestarse a un conflicto de intereses. Actualmente la ex primera dama se encuentra en arresto domiciliar por el delito de lavado de dinero y está siendo investigada por la Fiscalía General de la República para verificar los posibles delitos que ella y otros funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social habrían cometido al valerse de información y bienes públicos de Ciudad Mujer. Esto habría servido para crear manuales que luego vendieron en el extranjero a través de una organización privada llamada Fundación Plenus, de la cual ella y varios funcionarios de la Secretaría son fundadores y directivos. Pignato a través de Plenus y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, cobró por consultorías en países que querían implementar el proyecto. Además, vendió los manuales y herramientas basados en Ciudad Mujer, El Salvador. Ante estas acusaciones, la ex primera dama se defendió argumentando que la información con la que crearon dichos manuales está colgada en la página web del programa, así como la página web del gobierno abierto, y la misma puede ser utilizada por cualquier persona natural o jurídica para cualquier fin, ya sea académico, laboral, periodístico o investigativo. Sin embargo, René Valiente, jefe de la Unidad de Evaluación del Instituto de Acceso a la Información Pública, cree que si bien es cierto que no hay una norma que regule lo que Pignato hizo, sí es cuestionablemente ético. Este es un informe de laprinzagrafica.com. Gracias por ver el video.